Hola pecadores, buenas, estamos aquí en el Icarus y bueno, la verdad que me está gustando mucho como está evolucionando el canal Creo que ya estamos casi en 1800, o sea, me estoy quedando alucinado Y bueno, ya veo que os está gustando, sin que por ahora, mientras no vea cambiado Uy, se ha puesto la música sola Mientras no vea cambiado sin el apoyo, seguiré subiendo lo mismo Porque parece que está teniendo bastante apoyo, os está gustando lo que estoy haciendo Lo único que faltaría un poquito más, algunos likes, eso sí, lo he hecho en falta en algunos vídeos Más que nada, para ir promocionando un poquito más al canal, ¿vale? Y ya si me lo compartís por las redes sociales, lo que siempre digo, suscribiros, redes sociales, etc, etc, ¿vale? Y listo, a ver si averigua lo que le tengo que hacer Porque estoy aquí en la capital Y no sé qué tengo que hacer Me ha sonado el móvil Ha llegado un whatsapp Vale Y la verdad que no tengo ni idea Me tendría que meter Sinceramente no sé lo que tengo que hacer ahora mismo Vamos a ir completando misiones, que yo creo que me faltan misiones por aquí por completar Vamos a seguir la flechita esta Tengo la sensación que me tendría que ir a algún lado, pero no tengo nada claro Por cierto, información para los que seáis nuevos en el juego Bueno, yo soy más nuevo que nadie Los cojones sustumadaos Que la... La montura... Se van cansando ¿Vale? Y tenéis que dejarla descansar de vez en cuando O tener varias, claro A ver... Dice que vaya para allá Vamos a ver 109 Tiene que estar por aquí cerca ya Ay, no me he dejado ir para allá Bueno, pues vamos Por donde entro ahí Vamos a ver La verdad es que no tengo ni idea He llegado a una zona que estoy más perdido Que... Dice que venga para acá Vamos a ver ¿Para dónde, tío? No puede ser por aquí Tiene que ser por aquí, por narices, ¿no? No digas que tengo esa cala Cargando Pero bueno, ¿entro o qué? Ah, vale, he entrado Esto te tenías que ir traduciendo a un coñazo Defendura Defendura Hay captura Estoy en el sitio donde es, creo, pero... Si, te estoy bien, pero... Tengo que hablar con alguno de estos, ¿no? A mí no me deja hablar con esto Joder, macho Que tengo gaza, tío ¿Vas a mandar algún hechizo? Es que no sé que tengo gaza aquí, tío Es que no sé que tengo gaza aquí, tío ¿Esto lo que tienen que hacer? No me jodabas que era nada más eso No me jodabas que era nada más eso Ah, no, que tengo que descender a la colega esta Es como una especie de... ¡Eh! Que ha curado a mi tortuga en vez de a mí Vale, anda, que el otro día estuve aquí delante y no me di ni cuenta lo que tenía que hacer Anda, que... ¿Ya está? ¿Eso era? ¡Oh! Y yo dando vueltas para esa misión ¡Ay! Lo que hace el novato en un juego A ver... A ver... No, no, no... El Arcanum va a ir a cualquier lugar para justicia La enfermedad está buscando a ti No me interesa No me interesa No me interesa Aquí no me deja La verdad es que la maguita me ha gustado bastante Tiene muchísima movilidad Vamos, yo no sé cada cuánto tiene la atragación, pero es increíble Yo creo, yo le voy dando y no tiene que dar por tres, vamos ¿Dónde tengo que ir? Creo que es por aquí, pero yo no estoy seguro Bueno, aquí ya sí puedo coger la montura ¿Es aquí? Dime que sí Pero que me estás tomando el pelo ¿Qué no hay aquí? Joder A ver, aquí vais viendo la barra que se le va gastando a la montura Cuando llega cero se tiene que descansar ¿Qué? 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 Bueno Pues ya os digo Por cierto, tengo controladas cuánto estoy grabando ¿Cuánto tiempo yo he grabado? Tendría que mirar No tengo ningún contador Para que no se me vaya la olla y no me sacan villas de una hora Eh, elle va ya no? ¡Gracias! Es curioso como chilla el bicho este Un poco más despacio porque si no se lo va a gastar Viene que tengo que hacer Mira que estupidez que he encontrado el sitio donde marcan las misiones Mira que no me entero Pero claro, yo no se ni donde estoy Tengo que ir, ah Tengo que ir para allá, vale ¡Nagislam! ¿Me he transportado o qué? Vamos, así me gusta Bueno, ya vamos entendiendo poco a poco Un maldito juego Que me iba a volver loco Tengo el resquemos que no se cuanto tiempo llevo grabado Si me sale corto de más o largo de más No me lo tengáis en cuenta porque es que No estoy controlando ahora mismo el tiempo, vale ¿Dónde está el tío con el que tengo que hablar? Tiene que estar aquí Ah, cojones Evidentemente es mucho mejor Te da bien que aquí se pudiera transfigurar como en el Wada, ¿verdad? Me gusta más el otro bastón ¿Qué me ha dado? No se ni que me ha dado Es pesado Con los anuncios de mierda ¿No se puede aquí reportar el spam o qué? No, parece que no Hay aquí algún sitio donde pueda vender, ¿no? No se puede ver No se puede ver No se puede ver ¿No se puede vender aquí, Machu? Mira aquí Venga, vamos a vender No se puede vender ¿No lo quiere? ¿O qué? Hago un... ¡Puedo! ¡Puedo! No se puede vender ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Pueden! ¡Pueden! ¡Puedo! ¡Pueden! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto llevaremos grabado, muchachos? No, pasamos de nivel y cortamos, yo creo Así No, puedo controlar un poco más el tiempo que grabo Vale, son estos los que tenemos que matar Vale, hombre, he tenido que ir a llamar a dos Buah, lo he matado bien Hombre, uno que me ha dado un cuerno ¿Qué era ahora? No, 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 no Lo visto estando sentado, descansa más O sea, descansa, te recuperas maná y te recuperas vida Joder Esto también me ha dado cuenta No sé si grabar un nivel o grabar dos Imagínate, este también lo tengo a matar Vamos a darle con fuego directamente Coño, lo ha matado de una Joder Vale, una completa Tengo la sensación que me dejaba capturarlo No, no, no me deja Cosa más rara Vale, da igual La araña muerta Tengo la sensación que me dejaba Me encanta la maga, tío ¿Más bruta? Bueno, ya no tengo a matar más de estas, ¿no? Me voy a entregar esas dos misiones Eh, no, me falta aquí algo Vale, vamos a ir para allá Vale, vamos a ir para allá Aparte tengo ahí otra misión más Vale, vamos a ir para allá Ya mismo yo quiero que subimos de nivel Ah, que las tengo a romper ¿Lo me ha contado o qué? Sigmund, Herak Helion, Stomp Lentier, León Lentier 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 Trachia Hidera Pactus Ignis Clavon Atonia Strength ¡Suscríbete! 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 Vale este está listo también... Esto no lo tengo que romper mal... ¿no? ¡Suscríbete! 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 Bien, nivel 10. Bueno pues entregamos las misiones que nos quedan y este que? Hay que matar a este? Uy, esa pedazo de araña? No, élite, no élite. Vale, yo creo que ya no? Pues vale, entregamos las misiones y cortaremos el vídeo por aquí porque no se cuanto tengo grabado. No, 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 cuidado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No me deja ¿Qué pesas con el spam por el chat, eh? ¿Crees que el habamento prohibido? Los niños hablo con nistenos de burnedad. Yo projets, los medicinoschlag de in meaning. Es si planeta Santa. ¡Ah, me hagan una mycket vaya baja! Tete a mucho dinero con vel3a misión. Estamos en tracking blanco, pero brackets...? Los niños aquí están bajo las humaron, ¡adores no olvides esto! Hay un altydito para pagar todo lo que puedo. ¡Dios que hubiera más producto en esta semana! No me queda ninguna, ¿no? Listo, lo dejaremos por aquí. Yo no sé si habrá que dejarlo aquí para que descanse. Yo no sé si esto descansa como en el juego, ¿qué? Pero lo dejaremos por aquí. Y listo, bueno. Si ha gustado, dadle like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y compartid por las redes sociales. Ale, nos vemos hasta el siguiente vídeo. No lo digo, ¿eh? Se me olvida el saludo. Hasta luego, pecadores.